Acá otra preguntilla que nos había quedado histórica, ahora que quedan pocos minutos vamos con esta y creo que no nos va a dar el tiempo para mucho más. Santi, aún no me recibí. ¿Cuánto gana realmente un inmobiliario? Cantame la aposta como haces siempre, dice Mariano. Para cantar la aposta voy a entrar al Colegio Esqueribanos para mostrarte alguna cosa que sea dato real y lo vamos viendo juntos. Vamos a compartir pantalla. La pregunta es ¿Cuánto gana un inmobiliario? El Colegio Esqueribanos de Capital te informa cuántas operaciones y a qué montos se hacen. Septiembre de 2021, entremos a modo de ejemplo en septiembre, que fue un buen mes en relación a los meses anteriores. Hubo 2.813 ventas de 29.919 millones de pesos. O sea, vamos a hacer lo siguiente. 29.919 millones dividido más o menos 190, que estuvo en promedio en septiembre, más o menos, no me acuerdo cuánto estaba, pero 180, 190. Son 157 millones de dólares. Vamos a multiplicar esto por un millón para tener el millón de dólares. 157 millones de dólares es el tamaño del mercado. ¿Está bien? 157 millones de dólares dividido 2.813. Cada propiedad, el valor de escrituración promedio es 55.000 dólares. Nosotros estimamos que esto es 30%, o sea, se escritura el 30% en promedio por debajo, tristemente en Argentina, dado Cenegría, tristemente, ilegal, tristemente. 80 lucas verdes es el ticket promedio. ¿Está bien? Sacamos el ticket promedio en base a datos de acá que estamos viendo acá. Entonces, el ticket promedio de 80.000 dólares, la comisión que vos podés cobrar con alegría es 7%, 3% al que vende, 4% al que compra, pero siempre hay compartidas de comisión. Porque, por ejemplo, si alguien te trae comprado, vos podés compartir 2 o 3 puntos, depende con quién, se te van yendo puntos de los 4 estos. Después hay veces que vos tenés que ceder un punto en la parte vendedora y te quedan 6, lo que fuese. Si suponemos que el promedio de todas las operaciones es 6%, la comisión promedio son 4.800 dólares por mes. ¿Puede un inmobiliario vender una propiedad promedio por mes? Claramente puede. ¿Puede venderlo el primer año que se dedica a esto? Claramente puede. ¿Es fácil hacerlo? Es simple, pero es muy difícil. No es fácil. Porque, digo esto, vamos a dejar este 4.800 acá en la pantalla acá arriba. Como ves acá, hay 2.813 ventas el último mes y como ya dije alguna vez, estas 2.813 ventas se hacen entre 33.000 personas que trabajan de esto. 33.000 inmobiliarios, corredores inmobiliarios matriculados, empleados, agentes, etc. Entonces, la abrumadora mayoría de gente con experiencia, muchos que son capaces, muchos inteligentes, muchos contactados, muchos que hicieron un montón de operaciones en la buena época, no están vendiendo nada. Entonces, estos 4.800 dólares por mes, que se podrían ganar con alegría haciendo una operación por mes, no los gana casi nadie. Cuando alguien me pregunta, che Santi, voy a empezar en el rubro, no sé qué, yo lo que le digo es, mira, fíjate, 80% de los que empiezan a dedicarse a esto, abandonan en 6 meses, vendiendo 0, habiendo perdido 6 meses de haber ganado un sueldo en cualquier lado, al menos 50 lucas por mes, por 6 meses. O sea, que perdieron 300.000 pesos por probar, trabajar de esto, cuando quizás todo indicaba que no iban a funcionar. Es muy difícil saber quién va a funcionar y quién no va a funcionar. Nosotros tenemos un filtro fuertísimo de inmobiliario donde el 95% no se puede asociar a nuestra red, pero sin embargo, de ese 95, alguno que otro funciona afuera, y del 5 que pasa, como ya dije antes, un tercio no vende nada. Pero que un tercio no venda nada, es muy, muy poco, al lado del mercado, donde se venden 2.800 entre 33.000, y que un montón de gente no vende nada. Un porcentaje bestial no hace transacciones hace meses y meses y meses. Entonces, a la conclusión que llegaría es, como inmobiliario, acá lo que hicimos fue ticket promedio, 80 lucas. Pero, por ejemplo, en inmobiliarios el ticket promedio es más alto, en inmobiliarios aún más premium, el ticket promedio es muchísimo más alto. Entonces, si vos manejas un ticket promedio de 160 lucas, que es súper razonable, y se puede ganar, o sea, vamos a hacerlo, es 9.600 lo que está dando ahí, ¿no? Pero, si vos tenés 160 lucas de ticket promedio, promedio es súper razonable, el 6%, ¿qué carajo dice? Me salió mal. Ah, dividí en vez de multiplicar, perdón. Porque no veo el teclado, porque tengo el costo ahí, 160.000, voy a hacerlo con el mapa, por 6%, estoy terminando 9.600. O sea, 10 lucas verdes, si vendés ticket promedio de 160 lucas, y vendés 12 propiedades por mes. Si el ticket promedio, y esto es lo que tienen que sacar, la lógica que tienen que sacar antes de empezar a laburar en el rubro, y es lo que nosotros hacemos del objetivo de objetivos, que vamos a hacer ahora en breve. Una vez por año hacemos un laburo de objetivos anuales, que el objetivo anual es un embudo, y esto es lo que tenés que pensar si estás empezando en el rubro que me hiciste la pregunta. ¿Qué quiero decir con esto? Es que tendrías que ponerte cuántas tasaciones tenés que tener por mes. Porque ese número te va a dar si tenés o no tenés negocio. Por ejemplo, no sé yo, esta semana, que hoy estamos a miércoles, vengo muy flojo en cantidad de tasaciones, pero las semanas anteriores tuve un montón de tasaciones. Quizá, no sé, la selección, o qué sé yo, o estoy laburando peor y me llegan menos tasaciones por los videos, o bla, bla, bla. Pero hoy me están llegando menos. Entonces, eso es lo preocupante, porque yo solo mido tasaciones. Está bien, porque es el top of the funnel, lo que está arriba del embudo. Después de tasaciones yo ya sé cuáles son todos los porcentajes en los cuales se va a convertir todo eso, y en cuánta guita va a representar esas tasaciones que me están llegando hoy arriba de todo. ¿Está bien? Eso es como un resumen. Podés ganar 10.000 dólares por mes, claramente podés ganar 10.000 dólares por mes. Podés ganar 5, podés ganar 5, podés ganar 0, es lo más probable. Lo más probable que gane 0, lo más, 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 más probable. Así que si no te tenés fe, no te dediques a esto, dedicate a otra cosa. Y si te tenés fe, apunta esto. Apunta para empezar a 4.000 y pico de dólares por mes, que van a ser una venta de 80.000 dólares por mes, o una venta de 160 cada dos meses. 6 ventas de promedio de 160 en el año, o 3 ventas de 320, lo que fuese, hace algún promedio así, y fíjate, che, para tener las 6 ventas de 160, ¿cuántas tasaciones necesito? Y para tener 6 ventas necesitas probablemente 12 captaciones, si laburás como nosotros. 12 captaciones. Para tener 12 captaciones, si recién arrancás, probablemente necesitas 120 tasaciones. Por lo tanto, para llegar a esos números, necesitas 10 tasaciones por mes. ¿Desde el primer mes, Santi? Y sí, desde el primer mes. Apenas empezás a laburar de esto, tenés que salir con bombos y platillos por todo lado, a decir que sos inmobiliario, y que a pesar de que no sabés un pedo lo que estás haciendo, te sumaste a una red, que es la red líder, y que sabe, y no sé qué, así te apalancás en algo que podés apalancarte. Después, cuando ya sos grosso, podés decir que sos grosso. Y otra cosa, tipo, acá esto es, hay que hacer ruido. Estos somos vendedores, hay que hacer ruido. Hay vendedores que quieren irla tranquilo, no, no existe. No existe. Son vendedor, tenés que hacer ruido. Fíjense quién es el mejor inmobiliario del mundo, Ryan Serhant. Lo googlean si no lo conocen. El chabón es el capo número uno de hacer ruido. Santi, me pasó que tomé una propiedad y le metí todo el show. Fotos profesionales, visita virtual en 360 grados, video plano, posicionamiento, portales, etc. En dos meses le conseguí comprador. Y al firmar la reserva con precios del compromiso de calidad que le hago firmar, me tira la venta para atrás. Le hacés algún lío legal o lo dejas y te enfocás en captar otras propiedades. Buenísima pregunta, Juan. Esto nos pasó miles de veces a nosotros, nos pasó un montón de veces. Y mi filosofía, que no quiere decir que es la de todos en Deinmobiliarios, es dejarme cagar, seguir adelante y dedicarme a otro negocio que me va a dar plata. Esto puede ser, acá estoy escuchando, leyendo Real Estate. Por favor, Real Estate se escribe con E. Estate. Real Estate. Algo que me indigna soberanamente es que si una persona se dedica al Real Estate y no sabe hablar inglés, no necesita decir Real Estate. Puede decir rubro inmobiliario y lo va a escribir bien. Pero si van a decir Real Estate, escríbalo bien. Real Estate. Muchas gracias. Así que, Juan Falcone, amigo, yo te recomendaría no hacer nada, no pelearte ahí mortalmente con la gente innecesariamente. Se me desconectó todo por el karma de quejarme lo de Real Estate. No haría nada porque puede ser para que luego te va a desenfocar y te va a meter en una discusión negativa, nefasta. Nosotros hace poco tuvimos una operación que no solo se cayó de la misma forma que vos estás diciendo, sino que el comprador estaba recontraindignado porque no le había gustado este proceso que acabo de explicar de reserva, refuerzo y bla, 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 le parecía como un manoseo, no sé qué. Entonces vino acá un día a las reputeadas tipo, pero vos sos pelotudo, no sé qué, bla, 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 a las puteadas, mal, 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 mal. Lo único que hice ahí fue, por favor, retirate cuanto antes, toma acá los mil dólares de la reserva, retirate cuanto antes, chau, retirate, 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 se fue, listo. Después yo obviamente me doy cuenta que si la persona está medio chapa y egarca, puede tranquilamente haber tomado esa posición de negociación. Es decir, antes de entrar acá se hace así un poquito para entrar a las puteadas contra mí, a pesar de que todo se hizo correctamente, con cualquier excusa, cualquiera sea, pero como la comisión va a ser cuatro mil, seis mil, lo que fuese, miles de dólares, el chabón dice, bueno, me peleo acá con este bolas triste es una hora y después seguro logro que se salga de la operación. Y bueno, puede pasar, o sea, a mí no me molesta, es como, viene el furano acá, me putea, se hace loco, yo le digo, listo, retirate, ni quiero la propiedad de nada, después de esa propiedad que se terminó vendiendo, por ejemplo, nos llegaron un montón de referidos de la parte vendedora que quedó recontenta, a pesar de que yo le dije, mira, yo te paso acá al comprador, este que conseguimos, te lo paso, pero esta persona tiene un problema psicológico, o psiquiátrico, no sé, así que vos manejalo, hace lo que vos quieras, acá lo tenés, pum, este es el teléfono, este es el número, bla, 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 cerra la operación si vos querés, con el riesgo que estás asumiendo, sabés lo que estás haciendo, de que te estoy avisando, de que el tipo vino acá a putearme, a pesar de que hicimos todo bien, bla, 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 listo. Bueno, eso, claramente, yo tenía una reserva firmada con el comprador, una autorización de venta con el vendedor, el cliente había llegado por campañas que yo hice, que tengo pruebas concretas que yo tengo, entonces eso, si yo lo llevo al colegio inmobiliario, o contrato a un abogado para reclamar esa guita, la gano, tarde o temprano la gano, sí o sí, pero, esa no es la cuestión, o sea, una persona que valora mucho la justicia, quizá diría, mi mujer, por ejemplo, diría, no, pelealo, porque, que se va a salir con la suya, porque es una mala persona, que me importa, la persona, claramente se va a morir esa persona, porque anda con esa mala vibra todo el tiempo contra todos, entonces claramente si no se muere de cáncer, se muere de otra cosa, claramente, claramente, entonces, ¿qué crees? ¿empezar a relacionarte exclusivamente con ese tipo de gente cancerígena, o relacionarte con gente buena vibra, que te va a dar año de vida, y que encima te va a referir negocios, y vas a tener cada vez maguita, eso es lo sorprendente, entonces, es la pregunta de dónde poner tu tiempo personal, obviamente lo justo sería reclamarlo, porque vos hiciste tu laburo, lograste el éxito en un mercado donde el 90 y pico por ciento de los colegas no logra el éxito, y sin embargo no te van a pagar, una injusticia terrible, pero bueno, así pasan un montón de cosas en la vida, es como, che, vamos a ir por la justicia o por la eficiencia, yo siempre voy por la eficiencia, de decir, mirá, me conviene más tratar bien al vendedor, en este caso, regalarle todo, cuando me quiere pagar decirle, no, no me pagué nada, si la operación no la pude terminar porque nos peleamos y de ahí me van a llegar un montón de negocios más, así que Juan Falcón, es algo muy personal, me preguntaría en tu lugar personal si valoras la justicia o la eficiencia, yo como valoro más la eficiencia que la justicia, digo al carajo ahorita, si me quiere cagar, hago vista gorda y me empiezo a relacionar con gente buena vibra y no con gente negativa y cancerígena. Tiago pregunta, ¿pudiste ver otras inmobiliarias que estén implementando tus prácticas? ¿Viste alguno que lo esté haciendo incluso mejor? Respondo las dos partes. Uno, vimos otras inmobiliarias que estén usando nuestras prácticas, inclusive, por ejemplo, hace poco tomamos una reserva, ah no, esa propiedad se vendió con un colega que el colega me muestra, me dice, Santi, muchas gracias por los videos, no sé qué, bla, 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 saca el maletín que tenía y tenía todas nuestras fichas, literal, casi iguales, porque como hay un video en YouTube por cada ficha nuestra, si alguien tiene ganas de vivir y empujante, se las puede chorear y hasta podría mejorarlas si quisiese. Bueno, él tenía todas las fichas nuestras y nos había traído un comprador y la operación se hizo e hicimos una operación juntos con un colega que había tomado un montón de buenas prácticas de inmobiliarias y las había implementado en su inmobiliaria y nosotros, perdón, y nosotros ni lo conocíamos, yo no sabía ni quién era la persona hasta ese momento y era una persona que estaba usando todas nuestras prácticas de forma casi copy-paste de todo lo que hago público, así que impresionante, eso me sorprendió Zarpado. Y viste alguno que lo esté haciendo incluso mejor, lo que más me gustó que alguien, que una inmobiliaria hizo mejor que nosotros y me parece como el nivel Dios reloaded de la muestra es lo siguiente y los invito a todos a copiar a esa otra inmobiliaria si les parece copado lo que voy a decir ahora y es lo siguiente lo que hacían ellos era en vez de mostrar de a una persona la propiedad cada propiedad la muestran de a dos personas ¿por qué de a dos personas? dirán tipo che, pero que ineficiencia no tanto porque si vos tenés validado que en 15 visitas presenciales vendés una propiedad solamente vas a tener que ir cinco veces a mostrar tres veces la propiedad entre dos en vez de uno solo ¿y por qué lo mostraban entre dos? muy copado me pareció esto y era porque una persona te recibía abajo te decía hola Santi ¿cómo andás? yo soy Pepito de la inmobiliaria X arriba está mi compañera Sultanita ahora cuando baja vamos arriba pero te parece que te muestra la cochera mientras tanto mientras todavía no bajan los clientes anteriores y la baulera y un poquito vemos el edificio las escaleras el estado general listo vas con el chabón ves un poco hola es como que está haciendo tiempo el tipo de abajo porque mientras tanto está bajando el otro de esa forma no dejas esperando papando moscas al cliente que viene abajo esperándote que salgas vos con el cliente anterior y no dejas de perder la magia espectacular de ver que hay interés por la propiedad porque después baja la compañera con una persona y vos ves ah estaba de verdad con una persona la pucha hay interés en esta propiedad me van a competir así que quizá me la pierdo escasez clave y después subís con la otra persona el otro se queda abajo hace de vuelta lo mismo con el que viene después le va mostrando mientras el otro está arriba y el otro arriba tiene el interés y después el de arriba baja y ya está y la persona de arriba se queda arriba el de abajo se queda abajo eso me pareció muy bueno eso está muy bueno y después otro nivel dios reloaded que nosotros no hacemos y también está bueno además de este santuario se pueden hacer detalles adaptados a la propiedad como por ejemplo si estás mostrando cuatro ambientes es obvio que es un departamento para una familia por lo tanto muy probablemente si va la pareja van a ir con algún pibe a ver la propiedad y el pibe en general va a restar en la visita porque los padres se van a querer ir rápido porque le están rompiendo la pelota porque el pibe quiere salir a la calle no quiere ver el departamento le parece feo bla lo que fuese entonces lo que hacen algunos es llevar como juguetes o montar en el cuarto que va a ser de uno de los pibes porque se nota cuál es el principal y cuáles son los secundarios en un cuarto secundario ponen libros libros de actividades con crayones y una alfombrita o alguna giladita y eso vos lo podés llevar en ese mismo maletín carrión que dije antes o lo que fuese o en una valijita o lo que fuese donde llevas las cositas para el santuario dos coquitas alguna cosita lo que cada uno quiera y además de eso una mantita uno de libros de actividades y unos crayones para poner tirado en el piso en una habitación de los niños y cuando el niño ve eso dice ¿puedo usar eso? obvio te ha puesto para vos josecito usalo pimba y ahí se queda tranquilo el niño jugando divertido el niño mismo tiene una apreciación más alegre de la propiedad que acaba de ir a ver y los padres la pueden ver a la propiedad más tranquilos y los padres dicen esta inmobiliaria es espectacular miren está pensando en todos los detalles espectacular dos cosas que hacen otras inmobiliadas y nosotros no hacemos que me parecen muy buenas y también le veo valor que me parecen muy buenas